Te pido por favor, tómate 1 minuto y 40 segundos aproximadamente para ver el siguiente video, ¿vale? ¡Vamos! ¡Vamos a la mesa! No, no, no. No, my phone isn't working either. No, no, no. No, no, no. Los que inventaron la tecnología se olvidaron de algo súper importante. La familia, los amigos. Desconectate un rato. Vale la pena. Gracias. 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 Gracias.